...de muchísimas vidas. Nos encontramos en el Centro de Desarrollo de Proyectos de la Fuerza Aérea, que ha cumplido ya 16 años de servicio al país, desarrollando tecnología para la instrucción de los nuevos pilotos de la Fuerza Aérea. Inicialmente con asesoría y luego con desarrollo propio, hemos podido poner en servicio ya cuatro simuladores de vuelo y estamos en este momento desarrollando tres más. En cada curso de pilotaje tiene una cantidad variable de alumnos, dependiendo de la calificación, si el piloto va a ser calificado como piloto de combate, como piloto de transporte o como piloto de helicóptero. Pero en promedio, digamos que cada grupo humano está compuesto de entre 20 a 30 pilotos. Acá tenemos al simulador DHC-6 Twin Otter, que está siendo diseñado y fabricado en el Centro de Desarrollo de Proyectos y que es la réplica idéntica de esta aeronave que está en operación en el grupo aéreo número 42 de Iquitos. Este simulador es la integración de diferentes tecnologías, como la de ingeniería aeronáutica, ingeniería electrónica, ingeniería sistemas. Y se hace la estructura, se replica tanto los instrumentos de vuelo, se replica el entorno del ambiente donde se va a desarrollar probablemente el vuelo y todas las sensaciones que tiene la aeronave en sí y que el piloto puede determinar y puede entrenarse en este sistema. La cabina de la aeronave es una réplica idéntica de la aeronave real. La cabina tiene todos los controles, los mandos, los switches, idénticos a la aeronave. Nos encontramos en la sala de simulador virtual de paracaídas, lo cual nos garantiza y facilita el entrenamiento del paracaidista, evitando todo riesgo del propio desalto. Los implementos que se utilizan acá son sensores de movimiento y el visor, en el cual él, lo mismo que vemos en la pantalla, él lo está viendo en su visor. Entonces, los movimientos que él necesite hacer en el aire, porque él los considera así, nosotros los vamos a poder ver en la pantalla. Esto nos facilita que pueda hacer los saltos que se desee para asegurarnos que el paracaidista se encuentre listo y embarcarse en una aeronave real para realizar su salto real. Cuantas veces sea necesario, es muy conveniente. Y nos facilita que no hay muchos costos. Pero en este caso, el entrenamiento virtual nos permite ahorrar una gran cantidad de dinero en horas de vuelos reales, nos permite ahorrar dinero en el gasto de las máquinas, y nos permite, sobre todo, incrementar enormemente el factor de seguridad de vuelo, porque en estos simuladores se pueden practicar emergencias que en el vuelo real no se pueden hacer. Todo ese tipo de proyectos se han desarrollado aquí, en este lugar, con ingenieros de la Fuerza Aérea del Perú y se ponen al servicio del país. En este ambiente tenemos los computadores del simulador, así como las interfaces electrónicas, que van a permitir todo el funcionamiento y la simulación del vuelo. Tenemos todos esos comandos, son traducidos en señales digitales y se integran en un software donde se desarrolla todo el control del vuelo, así como la simulación del entorno visual del piloto. De esta manera el paracallista va teniendo esa experiencia virtual y con lo que refiere a velocidad, él mentalmente va calculando los tiempos, los va grabando, para en su momento de un salto nocturno le sea muy fácil aterrizar sin necesidad de lanzar antorchas. Dependiendo del tipo de aeronave, el piloto vuela entre 10 y 15 misiones de vuelo antes de la primera misión real y a partir de la primera misión real se incorpora en su etapa de formación varias otras misiones de entrenamiento conforme vaya avanzando en su progresión de vuelos. Y actualmente estamos desarrollando otros simuladores y entrenadores para seguir calificando y profesionalizando a nuestros futuros pilotos.